Dos declaraciones muy parecidas en los puntos clave. ¿Aproximadamente a qué hora llegó usted a su casa? Pues a casa llegamos entre la una y media a las dos aproximadamente. Exactamente no me acuerdo, yo creo que eran sobre la una y media, dos, dos y algo más o menos, que tampoco me acuerdo ahora mismo. Dos declaraciones, las de los padres de El Cuco, que según el cronograma del juicio de Marta del Castillo, debían de haberse producido el mismo día, el 14 de noviembre de 2011, pero aquel lunes solo declaró él, Ángel, y lo hizo así. La verdad no lo recuerdo, hace tanto tiempo no lo recuerdo, no le podría decir, no sé, ahora mismo no lo sé. Pues la verdad es que lo ignoro, no tengo ni idea. Con exactitud no me acuerdo de la conversación, pero sé, pues la verdad que no lo recuerdo. Una conveniente amnesia que las nuevas grabaciones que hoy les mostramos en Espejo Público, demostrarían que estaba más que preparada. Ya sé, mantén, 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 no me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Rosalía, su mujer, la madre del Cuco, habría leccionado a su pareja para que no hablara más de la cuenta. La razón, directamente, no se fiaba de él. Tampoco confiaba en su marido que al infiltrado, a la persona que se ganó su confianza, le llegó a confesar. ¿Y ahora se puede venir? Digo, ¿verdad, ve? Digo, ¿ya tengo yo otra vez el esguince en el fin? ¿Y se menea ahora, ve? Y un esguince, ese que ven en la imagen, fue precisamente lo que alegó Rosalía para no testificar el mismo día que su marido, para retrasar su declaración. Ya entonces Eva, la madre de Marta del Castillo, tuvo claro que se trataba de toda una estrategia. Yo creo que esta señora lo que ha pretendido es ver lo que le preguntaban al marido y ver lo que declaraba el marido, para ella ahora preparar su declaración. Una sospecha, entonces, que hoy las grabaciones del infiltrado convierten en evidente. Ya tengo yo otra vez el esguince en el fin. Y así entró Rosalía finalmente en la sala, en silla de ruedas, con la pierna escayolada, el 16 de noviembre, miércoles, dos días después que su marido.